¡Suscríbete al canal! ¿Sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte? Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Bienvenidos a De Gira aquí en Deporteando TV. ¿Qué tal? Espero que hayan amanecido bien. Espero. Y si me están viendo de noche, que hayan anochecido bien. Para eso hay que aprender a dar gracia a Dios por todo, porque el que da gracia a Dios se mantiene contento. Bien. Deportivo Pereira, pues la fiesta sigue. Hay unos que lo que cogieron fue el vicio y es que de salir a protestar, otros salieron a celebrar que el Deportivo Pereira ganó el segundo torneo también. Bien. Bueno, como no teníamos más, mandamos nuestro reportero estrella, uno que se sienta al lado mío aquí. Pero bueno, lo mandamos y ustedes dirán si trabaja bien o no trabaja bien. Bien. El Chino Díaz estuvo en la llegada del Deportivo Pereira. Vamos a ver cómo lo hace para saber si lo volvemos a mandar o no. Vamos por la Liga, vamos por la permanencia en la Liga. Muchas gracias, Rubén. ¿Vamos con el ascenso? Sí. Es algo que nos propusimos, se nos dio, algo muy lindo. Vinimos a eso. Era duro, era difícil, pero bueno, lo logramos. Bueno, profe, y se conoció otra noticia muy buena, su continuidad para el 2020. Sí, la verdad, lo único que pensaba era esto, ascender, que esta felicidad de la gente, ya para mí, ya me colmo toda la expectativa. Ahora, bueno, empezar a armar algo nuevo, va a estar lindo, lindo desafío. La tenemos difícil, pero la vamos a pelear. Muchas gracias, profe. ¿Qué va a ser, profe? ¿Qué va a hacer estos días? ¿Ya descansar? ¿Cogela con calma? Hoy ya estaba con la carpeta. Ahora hay que tomar decisiones, y bueno, veremos qué es lo mejor para el club. Felicitaciones, profe. Bueno, muchas gracias a ustedes. Dani con nosotros, Dani Cano, baluarte fundamental en esta victoria matecaña. Dos triunfos increíbles, ¿no? Sí, dale la gloria a Dios, contentos, felices de lo que hemos podido hacer, de estos triunfos, de estos objetivos que nos propusimos y los logramos. Gente de la tierra, además. Total, sí, creo que muchos de acá hicimos parte de este lindo sueño que era ascender al Deportivo Pereira y ser campeón. Felicitaciones, Dani. Gracias. Muy amable. Pacho Córdoba, baluarte fundamental en esta campaña matecaña. ¿Cansado, Pacho? Sí, la verdad que sí, pero feliz, feliz porque, gloria a Dios, como lo vengo diciendo, pudimos comprar todos los objetivos que queríamos. El tan anhelado ascenso que hace rato había sido tan asquivo para el Deportivo Pereira. Y, bueno, gloria a Dios, hoy lo pudimos conseguir. Como decía, Cani, también con la contribución de gente de la tierra. Sí, creo que sí, la verdad que sí. Desde el comienzo de día lo que empieza bien, termina bien. Y creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo de ahora en adelante. Ahora celebraron con mucha mesura. Y, bueno, esperemos a ver qué continúa. Gracias, Pacho. Muy amable. Felicitaciones. Un abrazo. Aquí está Chipi Chipi. Sí, contentos, la verdad. Aún no lo creemos. Aún estamos por ahí asimilando todo lo que hemos hecho en este año, ¿no? Un año de rato para nosotros. Gracias a Dios se nos da todo. Después de tanto esfuerzo, después de tanta lucha, después de tantas peleas. Y por ahí, después de tanto sufrimiento, ¿no? Porque hemos sido muy sufridos con todo esto. Esperamos que igualmente la gente lo disfrute, que disfrutemos nosotros. Ya prácticamente estamos en vacaciones, hay que gozar. Hay que gozar, hay que celebrar ahora, ya que pasó todo eso, ¿no? Fue muy difícil, la verdad. Partido tras partido fue complicado. Ustedes mismos lo dieron de cuenta en todo el semestre. Pero, bueno, se saca un objetivo que era importante para nosotros, crucial. Y, nada, descansar y gozarnos eso. Chipi, pero... Su mamá se lo dijo, su mamá le dijo, cuando usted sea titular, va a triunfar con este equipo. Hoy desde el cielo lo acompaña, lo respalda. Sí, ella. Yo misma lo decía, igualmente siempre me apoyó, ¿no? Siempre me apoyó y había que darlo todo. Aparte de mi madre, pues eso fue que me dio la confianza de jugar acá, de estar en el plantel, de ser titular y tenía que responder de alguna u otra manera, ¿no? Y gracias a Dios se me dio la oportunidad y lo hago bien, nada, respondo a todas las exigencias que me hacen los contrarios. Y, bueno, hoy se acaba un año de gloria, un año de honra, de sacar la malla menos vencida en todo el año, de quedar campeón, de ser al que yo invito. Entonces, bueno, por ahí hay que pensar ya en descansar, como te digo, y esperar que el próximo año sea un año también grande de bendiciones. Un saludo cordial a esos 254 deportistas, a sus familias, a los entrenadores, al gobierno departamental, que a partir de este momento están en Cartagena representando a Rizaralda en la versión de los Juegos Nacionales. Esperar que mejoremos la sexta posición, que fue una posición muy importante en los pasados Juegos. Y esperemos que en el 2023, aquí en Rizaralda, en el Eje Cafetero, se desarrollen las mejores custas, los más importantes. Desde aquí, desde la Asamblea de Rizaralda, este diputado, Dúrguez Espinosa, les envía un saludo fraterno y desearles que les vaya muy bien. Juegos Nacionales, Rizaralda, puro corazón. Muchas gracias, doctor Cifredo Salazar. Durante estos años de gestión, la producción de cafés especiales ha ganado un amplio reconocimiento a nivel país. Café producido en Rizaralda, que hoy goza de muchos atributos y reconocimientos, da garantía de que se están haciendo las cosas bien. Los productores lo confirman. En Rizaralda se ve el cambio con la inversión de 5.000 millones de pesos para mejorar la rentabilidad de los caficultores. Con la entrega de insumos, colinos, laboratorios y desarrollo de programas como Universidad en el Campo, ejecutados por el Gobierno Departamental, Gobernación de Rizaralda, Verde y Emprendedora. El Hotel El Coliseo se ubica en el foco comercial, turístico y cultural de la ciudad. Podrás descansar y disfrutar de todo lo que tiene Manizales para ofrecerte. www.hotelelcoliseo.com Informes y reservas 317-834-9084 Hotel El Coliseo, en Manizales, el Hotel de los Campeones. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. No, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira. Pereira, capital del eje. Somos el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, InfiManizales. Nuestra misión es promover, financiar, asesorar e invertir en proyectos de ciudad. InfiManizales y Alcaldía de Manizales, más oportunidades. Visítanos en nuestras redes sociales y en www.intiManizales.com Nuestra misión es promover, financiar, asesorar e invertir en proyectos de ciudad. Nuestra misión es promover, financiar, asesorar e invertir en proyectos de ciudad. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. En la industria licorera de Caldas trabajamos en el desarrollo sostenible industrial, eficiencia energética, sello verde, huella hídrica y de carbono, ciclo de vida del producto y cumplimiento de la normatividad. Son los proyectos liderados por la Oficina de Asuntos Corporativos que fundamentan nuestra responsabilidad social empresarial. Trata tu cuerpo de manera natural. Dale a tu cuerpo el mejor componente que hay. Toma agua, toma vida, disfruta la vida. Aguas de Manizales. Alcaldía de Manizales, más oportunidades. Porque es un proyecto regional para generar esa motivación científica que necesitan los jóvenes. El liderazgo del gobernador Sigifredo Salazar fue muy importante. Los expertos lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con los 32 mil millones de pesos asegurados para el saneamiento predial y demolición de mercados S.A. Además de los estudios, diseños y construcción de la primera fase del Centro de Ciencia en Biodiversidad en Dos Quebradas. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. En Kisqirisky tenemos las delicias que más te gustan. Las de Colombia y las nuestras. Las que tienen sabor a pollo. Sabor a Kisqirisky. Primero sin precio, primero sin calidad. Kisqirisky es el sabor que te gusta más. Regresamos aquí en De Gira, en Deporteando. Bueno, ya ustedes podrán decir, no les digo que me digan al Twitter porque yo no tengo de esas cosas, para decirme si el reportero fue bueno o malo. Yo tengo mi concepto, se lo diré a él en secreto porque las cosas malas a los amigos no le pueden decir al aire. Bueno, ustedes vieron ya, ustedes querían ver el trofeo, los jugadores nuestros. Aquí están entonces los protagonistas, una noticia extraordinaria. Felicito al reportero porque sí, nos trae una gran noticia, se queda Carabiotto. Aquí está pues otra vez el Chino Díaz, la figura de este espacio, el Chino Díaz con los protagonistas de la hazaña. Sí, la gente que lo disfrute, nosotros dentro de la cancha hicimos el trabajo que tenemos que hacer, cumplimos con el objetivo, con la ilusión de toda una ciudad. Y la gente se lo merece, la gente gracias por acompañarnos y que disfruten. Se lo logró algo muy importante, se hace historia con este equipo y se lo merece. Y a usted es un hombre que también le ha tocado sufrirla aquí, allá y hasta por allá, pero premios le da la vida, ¿no? Sí, gracias a Dios he tenido una carrera muy exitosa, con muchos títulos, he logrado objetivos en el equipo que he estado, en la mayor equipo que he estado. Así que eso corresponde creo que a la disciplina y a ser uno gran profesional y tener sentido de pertenencia. Y con este club lo he tenido, junto con todos mis compañeros, creo que se luchó bastante, se hizo un buen trabajo durante todo el año y bueno, aquí están los frutos. ¿Y su futuro inmediato cuál podría ser? No sabemos todavía, vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Le gustaría quedar siempre ahí? Me gustaría quedar, hay cosas que hablar también, entonces, ¿por qué te digo? Más allá de lo económico, digamos el ambiente, la ciudad, el equipo, el proyecto. Sí, claro, la gente me ha recibido muy bien, la verdad, por ese lado estoy contento y yo hablo por los hinchas, por la acogida que hemos tenido, por la confianza, porque siempre nos acompañaron y creyeron en nosotros. Airo, muchas gracias Mauricio y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, es tan gentil para que conversemos un segundito. Primero felicitarlo. Usted ha sido pieza fundamental en esta campaña matecaña y qué bueno que lo haya podido lograr. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que todos hemos sido fundamentales. Creo que todo el plantel aportó su granito de arena en este ascenso y en estos dos campeonatos que hemos ganado. Y bueno, creo que el sacrificio es la energía que se ha demostrado en toda la cancha y bueno, gracias a Dios estamos contentos hoy. ¿Le gusta la ciudad? ¿Le gusta este proyecto? ¿Le gustaría quedarse? ¿Cómo hay que hacer? Bueno, la ciudad me encanta, me gusta. Creo que mi familia se adaptó muy bien. Creo que esta hinchada siempre me apoyó y bueno, estoy muy contento acá. Pero, te soy sincero, hasta el día de hoy no se termina mi contrato el 15 de diciembre. No hemos hablado, no me he sentado y bueno, creo que descansaré y con mi familia, unas vacaciones largas y bueno, ya yo era mi futuro el 2020. Pues mucha suerte y ojalá su futuro sea en Pereira. Muchas gracias. Un proyecto que dio frutos, se consiguen los objetivos más allá de lo esperado, hay que decirlo, dos campeonatos, nadie lo ha esperado. Ha sido un año maravilloso, hoy le damos el cierre a lo que era el torneo de la B y ya a partir de mañana comenzar a preparar lo que va a ser el 2020. ¿Va a haber mucho cambio, hay mucho presupuesto en esta nómina 2019-2020? Bueno, nuestro primer refuerzo sin duda alguna fue la continuidad del profe Cravioto. Creemos que es el líder que necesitamos en este momento, conoce cómo luchamos esto, cómo lo sufrimos, así que va a luchar igual que nosotros para permanecer en la A y conseguir cosas importantes como la participación en una Copa Internacional. Ahora es entrar a analizar números, ya tenemos unos jugadores que hemos observado y a negociar con ellos que es el paso siguiente. De lo que se tiene previsto que se quede, Chipichipi, Harlem, hay rumores de deportivo independiente de Medellín, ¿qué hay de decir? Tenemos varias ofertas por Harlem, vamos a estudiarlas, él tiene un contrato con nosotros hasta el 2021 con una cláusula de rescisión, vamos a estudiar las ofertas que lleguen y ya miraremos el futuro de los jugadores. Así como el caso de Harlem, ¿qué otro jugador de la plantilla matecaña están siendo indagados por otros equipos? Siendo campeones, por supuesto varios jugadores van a recibir ofertas, pero nosotros queremos conservar la gran mayoría de jugadores de la plantilla que tenemos actualmente, ese creo que también es uno de los objetivos importantes para el otro año. Sí o sí, ¿cuál de los jugadores apuesta Deportivo Pereira por que se quede en nómina? Queremos que continúe la base, la columna vertebral, Harlem, vamos a esperar a ver qué ofertas recibimos, pero Harlem queremos que continúe, Johnny Vázquez, Diego Álvarez, Jairo Molina, ya nos sentaremos a hablar con ellos y a definir el futuro de los jugadores. La tentativa viene también de jugadores de afuera, básicamente ¿en qué posiciones? Hay que esperar primero a reunirnos con el profe, ver qué jugadores no continúan con el proceso y a partir de eso los espacios que vayan quedando, nosotros vamos a ir consiguiendo los jugadores que hagan falta. Muy bien, para alcanzar este objetivo, ¿cómo fue la propuesta con los jugadores? ¿Qué premios se les ofreció y por supuesto que el equipo les va a cumplir? Bueno, desde el principio, desde enero hicimos un pack de premios, un plan de premios en los que estaba el primer campeonato que lo logramos, el objetivo del ascenso por medio de reclasificación, ser campeones del segundo campeonato y o, en el caso de no ser campeones en el segundo campeonato, la gran final. En este caso le hemos cumplido a los jugadores con los premios que habíamos pactado, estamos ya pues a puertas de dar el último premio que fue el campeonato de ayer. Muy bien, de parte del juzgado, en reuniones recientes, ¿qué se dice? ¿qué se habla? No, realmente lo que conozco, porque es algo que le compete directamente al doctor Candamil, al nuestro presidente, es que la jueza por hoy apoyó lo que era este proyecto, obviamente con la objetividad del caso, ella tiene que velar por otros intereses y nosotros teníamos que velar porque administrativamente y organizacionalmente el equipo tuviera resultados. Entonces, creo que es algo más que le debemos preguntar al presidente Candamil. ¿Cuándo regresan a trabajos el equipo ya pensando en la liga? 26 de diciembre el grupo llega a exámenes médicos, hay una adaptación física hasta el 30, pasan festividades con sus familias y regresarían el 2 de enero para ya prepararnos lo que va a ser el torneo en la liga Águila para el 2020. ¿Cuándo piensa usted tener el equipo completamente armado para la liga? Aspiramos que para el 20 de diciembre ya tengamos entre el 90 y 95% de la plantilla definitiva. ¿Habrá sorpresas muy gratas para la nómina matecaña en el 2020? Yo creo que sí, yo creo que tenemos que traer jugadores importantes, jugadores que nos den esa jerarquía como la tuvimos este año para la liga, fortaleciéndonos también con la base que tenemos, creo que esa va a ser la mejor sorpresa. Siempre lo he dicho, la mejor continuidad o el mejor refuerzo es continuar con la base. Mucha gente interesada en venir a Risaralda, en visitar los sitios que nosotros tenemos y pues que gracias al apoyo del gobernador Cisifredo, una de las partes más positivas es precisamente mejorar esos sitios que ya teníamos y los miradores que se van a hacer en algunos sectores. Los risaraldenses lo confirman, en Risaralda se dé el cambio con la inversión de 3.435 billones de pesos del gobierno departamental para mejorar 26 senderos ecológicos con torres de avistamiento de aves, miradores turísticos, puentes y plataformas en 13 municipios del departamento. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Coche Express, lámina y pintura, mecánica en general. Coche Express, calle 29-1341, teléfono 336-1045, celular 310-456-1125. Coche Express, los profesionales en mecánica. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. En Quisquirisqui tenemos las delicias que más te gustan. Las de Colombia y las nuestras. Las que tienen sabor a pollo. Sabor a Quisquirisqui. Primero sin precio, primero sin calidad. Quisquirisqui es el sabor que te gusta más. ¡Buenro! ¡S PayPal! ¡Buenro! ¡S PayPal! ¡S PayPal! ¡S PayPal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Bioservicios Servicios que dan vida a sus ambientes Celebra sus 20 años de trayectoria Brindando servicios de aseo institucional Doméstico, mantenimiento Y zonas verdes Bioservicios 20 años dando vida a sus ambientes Calle 65A Número 23B122 Teléfono 887-5120 Trata tu cuerpo de manera natural Dale a tu cuerpo el mejor componente que hay Toma agua, toma vida Disfruta la vida Aguas de Manizales Alcaldía de Manizales Más oportunidades Un centro de desarrollo tecnológico Un centro de ciencia Como es este Para la industria Va a contribuir A generar más conocimiento Más tecnología Para un centro tan importante Para el país Entonces aquí el trabajo De la gobernación Es determinante Los expertos lo confirman En Risaralda se ve el cambio Con la inversión de 35 mil millones de pesos Aprobados para 5 proyectos de innovación Entre los que se incluye El centro de desarrollo tecnológico Con enfoque en agroindustria Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora Un saludo cordial A esos 254 deportistas A sus familias A los entrenadores Al gobierno departamental Que a partir de este momento Están en Cartagena Representando a Risaralda En la versión de los Juegos Nacionales Esperar que mejoremos La sexta posición Que fue una posición muy importante En los pasados Juegos Y esperemos que en el 2023 Aquí en Risaralda En el eje cafetero Se desarrollen las mejores custas Los más importantes Desde aquí Desde la asamblea de Risaralda Este diputado Durges Espinosa Les envía un saludo fraterno Y desearles que les vaya muy bien Juegos Nacionales Risaralda Puro corazón Gracias Chino Ahora vamos a tener un personaje Ustedes saben que yo soy Me gusta mucho el departamento de Caldas Desde las veredas de Caldas Un tipo que Va a ser una cosa rarísima Me contaron que tiene A una holandesa Ustedes se imaginan A Roosevelt Franco Hablando holandés Difícilmente habla Caldense Bueno Roosevelt Desde cualquier vereda Aquí está el hombre Con la campeona mundial De ciclismo Saludo cordial Desde la capital del afecto Porque definitivamente El tema de las ruedas Y los pedales No para Y con todo Y que hace poco Terminó para La delegación De ciclismo Del eje cafetero Su participación En juegos deportivos Nacionales Cada uno Con su respectivo balance En este deporte De las ruedas Y los pedales Lo hará el departamento Del Quindío También balance Que hará la gente Del departamento De Rizaralda En el tema de Caldas Viajaron en la rama femenina Sindra Viviana Narváez También viajó Luisa Naranjo Una excelente presentación Medalla de oro Para Caldas Y Diana Carolina Peñuela Esta linda Exponente del deporte De las ruedas Y los pedales Del ciclismo Que estuvo en Europa Con su equipo Que le fue muy bien También por suelo norteamericano Ha tenido la iniciativa De hacer una competencia Recreativa Una competencia De exhibición Por estos lados De la geografía colombiana La cordillera central El eje cafetero El triángulo del café Ella ha tenido La posibilidad De invitar A la campeona mundial De ruta Una gran exponente De este deporte Ella fue campeona En Reino Unido Recientemente En los campeonatos Mundiales de ciclismo Entonces Diana Peñuela Con su invitada Muy especial Aquí viene a Colombia Y lo que tiene Por supuesto Que tiene como agenda Para el remate Del presente año Sí, claro Es una oportunidad Para nosotros Tenerla acá Conocerla Saber Cómo entrena Cuáles son sus proyecciones Pues en Colombia Por qué buscó Que Manizales Fuera su lugar Para preparar Sus Juegos Olímpicos Y pues bueno Si ella escogió Este lugar Es porque tenemos Las condiciones necesarias Para lograr Un buen rendimiento Pues en las competencias Y bueno Hay que estudiar bien Todas las posibilidades Que ella nos pueda dejar acá ¿Cómo ves el ciclismo colombiano En el mundo? No lo sé Hoy sé Cómo me convirtió Y espero Para encontrar Algunos otros ciclistas Aquí en Colombia Y también Para llegar a Europa Que no lo sabe aún, que es amiga de Diana y conoce a Diana y el nivel de Diana, pero no conoce muchas más mujeres colombianas en el ciclismo, entonces espera a conocer mujeres aquí. ¿Por qué viene a entrenar aquí a Manizales? Porque es amiga de Diana y Diana la invitó, también Esteban Chávez le dijo sobre lo interesante que sería venir a montar en bicicleta en Colombia, porque quiere entrenar, porque la altitud le sirve, porque quiere estar preparada para los olímpicos de Tokio y porque además le gusta conocer gente de otras culturas y conocer personas nuevas. Con estas dos invitadas espectaculares, la holandesa, la linda, campeona mundial de ruta y pista año 2019 y con Diana Peñuelos les decimos que acá en Deporteando TV estaremos hasta el remate de año con todas las actividades, con los balances en Juegos Deportivos Nacionales, con el balance del Quindío, del Deportivo Pereira, del Once Caldas y muchos temas acá en Deporteando TV. Bien amigos, después de exhibir la destreza de los mejores reporteros que tiene este canal, ¿qué pensó? Que él iba a decir que los mejores de Colombia, hombre, no me hagas reír, hombre, que tengo que presentar este programa bien serio. Dios los bendiga a todos, acérquese a Dios y sígalos viendo porque... Buena noche. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira. Pereira, capital del eje. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.